¿Cuántos vinieron a buscar una palabra poderosa y se la va a llevar? Poderoso Jesús, están aquí, hay poder en Cristo. Donde acabamos de leer registra allí un hecho muy importante e impactante en aquellos tiempos y en aquel momento. Resulta que habían dos hombres de Dios, uno llamado Pedro y el otro llamado Juan. La palabra enseña que ambos subían junto al templo, la hermosa, a oral y era la hora novena. En el calendario romano la hora novena era las tres de la tarde. O sea que era una hora calurosa, era una hora visible y una hora de mucho flujo en aquel entonces. Al llegar estos hombres allí también se encontraban otra gente. Pero la Biblia registra que había un cojo de nacimiento, el cual ponían al templo la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban allí. Por esa razón podemos decir que allí había un flujo de gente. Habían muchas personas de distintas índoles. Habían fariseos, habían saduceos. Allí estaban los judíos. Se reunían en aquel lugar para orar, pero habían dos hombres que llegaron a aquel lugar para marcar la diferencia. Diga conmigo, para marcar la diferencia. Cuando tú vayas a un lugar, tú tienes que marcar la diferencia. Porque tú no eres como los demás, tú no eres común, tú eres diferente. Y donde quieras que tú estás, tú debes marcar la diferencia. Cuando Pedro y Juan subían, ellos iban a orar, pero también había algo, había evidencia de que ellos eran diferentes. Por lo cual cuando ellos estaban para entrar al templo llamado la hermosa, dice la palabra de Dios que de inmediatamente este cojo ve a Pedro y a Juan y le rogaba que le diese limosna. El que pedía limosna en aquel tiempo era porque tenía necesidad, era porque no trabajaba y se mantenía de lo que le daban la persona. De modo que este hombre no podía trabajar, de modo que este hombre no podía conseguir para comer si dependía de un trabajo. Y no podía depender de un trabajo porque era cojo de nacimiento. Por lo cual su vida entera se la pasaba pidiendo limosna. Oiga bien, su vida entera se la pasaba pidiendo limosna. Y el que pide limosna siempre se encuentra en los lugares donde hay mucho flujo de personas. Esperando recibir de alguien una moneda. Esperando recibir de alguien dinero para poder comer. Yo no sé si tú eres de los que estén en este lugar esperando recibir dinero o esperando una palabra de parte de Dios. Una palabra que transforma. Una palabra que liberta. Una palabra que sana al enfermo. Una palabra que liberta a la prostituta. Una palabra que liberta al cautivo. Una palabra que sana al enfermo. Yo no sé si tú eres de los que estén en este lugar para recibir un milagro de parte de Dios. O eres de los que vienes a hacer espectáculo aquí. Pero déjame decirte que cuando hay un siervo de Dios todo es diferente. Hay alguien que tiene que marcar la diferencia. Y si tú vas a recibir un milagro de parte de Dios. Tú debes estar atento para recibir ese milagro. De modo que aquel hombre estaba allí y estaba pidiendo limosna. Cuando Pedro y Juan subían junto al templo a orar. Y llegaron a aquel lugar en aquella ocasión en aquel momento. Este hombre deseaba recibir de estos hombres limosna. Por lo cual le pidió limosna a Pedro. Pero le dijo quizás dame dinero que necesito comela. Mas Pedro y Juan le dijeron a este hombre. No tengo plata ni tengo oro. Escuche bien. No tengo plata ni tengo oro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe sanidad. De inmediatamente Pedro con Juan. Aleluya. Agarran a este hombre. Y lo paran. El milagro fue eso. Cuando yo estudiaba me daba de cuenta. Que aquel hombre le daban limosna a los fariseos. Los saduceos. Porque ellos querían ser alabados por los demás. Y este hombre solamente de los fariseos y de los saduceos. Recibía limosna. Pero nunca recibió un milagro. Nunca recibió sanidad. Es que el hombre fue impactado con una palabra de Dios. Lo cual marcó la diferencia. Era mejor que la plata. Era mejor que el oro. Este hombre recibió el impacto de parte de Dios. Este hombre recibió sanidad. Y yo no sé qué tipo de situación te estás viviendo. No sé por la situación por la que tú estás pasando. Pero no te enfoques en lo material. Enfócate en lo espiritual. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Vecino amigo que me escucha. Pero no te enfoques en el médico. Enfócate en el Rey de Reyes. Y el Señor de señores. Aquel que puede sanarte. Aquel que puede libertarte. Y aquel que te puede dar vida aún después de la muerte. De Él debemos enfocarnos. De aquel que nos puede levantar de la tumba. De aquel que nos puede resucitar. Este lugar fue marcado con un cementerio. Y el cementerio lo pusieron adelante. Lo cual simboliza muerte. Cuando usted se va a lo que es un cementerio. Es un depósito de cadáveres. Y déjame decirte. Este lugar fue marcado con un cementerio. Pero por aquí llegó Dios. A resucitar los que están muertos. A resucitar a aquellas personas que están muertos espirituales. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Pero este lugar fue marcado con un cementerio. Pero Macristo lo quiere marcar con vida. Lo quiere marcar. Lo quiere marcar. Lo quiere marcar. Quiere libertar de los muertos. Escuche bien. Este lugar fue marcado con un cementerio. Fue marcado con un cementerio. Pero Cristo quiere marcarlo con vida. Quiere marcarlo con vida eterna. Quiere marcarlo con liberación. Con sanidad. Aleluya. Yo no sé si tú estás limitado. Yo no sé si tú estás entendiendo. Que a ti te metieron un cementerio por aquí. Macristo se quiere meter a este lugar. Aleluya. Este no será un lugar de muertos. Este será un lugar de vivo. Este será un lugar de vivo. ¿Cuánto lo creen? Este es, diga conmigo. Este será un lugar de vivo. Este es el... Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Este lugar será marcado por el poder de Dios. Este lugar será marcado con hombres y mujeres de Dios. Para traer vida a este, a este barrio. Aleluya. Fue marcado con, con un cementerio. Macristo quiere marcarlo con vida. Macristo quiere libertar. Aleluya. Y así como, como Cristo levantó al Lázaro de los muertos. Así quiere levantar a muchas personas de este lugar. Así como aquel hombre tenía una gran necesidad y era de pedir limón. Pero este hombre se olvidó de la necesidad mayor, que era salvar su alma. Este hombre no podía ver que allí estaban los hombres de Dios marcando la diferencia. Estos hombres no tenían dinero, no tenían plata, pero tenían el poder de Dios. Y este hombre no pudo discernir que estos hombres eran diferentes. Y yo no sé si tú estás discerniendo que aquí está el poder de Dios. Yo no sé si tú has podido ver que aquí hay hombres que están dispuestos a marcar la diferencia. Hombres que están dispuestos a ser diferentes. Y la Biblia enseña que de inmediatamente Pedro y Juan fijaron en él los ojos. Le dice Pedro, mírame, yo no tengo oro, no tengo plata. Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, de Nazaret recibe sanidad. Es que en el nombre de Jesús, no es en el nombre del hombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. De aquel que te puede sanar de una enfermedad. Es en el nombre de Jesús el que puede libertarte del pecado. Es en el nombre de Jesús que la prostituta puede ser libre. Es en el nombre de Jesús que el drogadista puede ser libre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús el que predicamos. Y es en el nombre de Jesús el que predicamos. El que puede levantarte de la muerte. El que puede redimirte. El que puede salvar tu alma. La Biblia dice, no temas lo que pueden hacer los hombres. Y nada más pueden hacer. Quizá el hombre puede matar tu cuerpo. Pero más nada puede hacer. Ya no tiene más poder. Pero tengamos temor de aquel que puede matar el cuerpo. Y también tiene el poder de echar tu arma en el infierno. De ese que hay que temer. De aquel que puede quitar la vida. Y tiene también la potestad de echar tu arma al infierno. O llevarla a la gloria. Pero tú decides dónde tú quieres ir. Tú decides cuál es el lugar que tú quieres pertenecer. Aleluya. Y como te dije, este lugar fue marcado. Pero Dios quiere también marcarlo para él. Y este hombre recibió sanidad. Y de inmediatamente se le olvidó que tenía un problema. El problema de este hombre era que era cojo. Pero este hombre no le paraba que era cojo. Este hombre quería plata. Quería dinero. Pero llegaron dos hombres para marcar la diferencia. Llegaron dos hombres de Dios para marcar la diferencia. Aleluya. Poderoso Dios. Y de inmediatamente este hombre fue sanado. Se le olvidó que tenía una necesidad de plata, de dinero, de oro. Ay, 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 ay. Comenzó a glorificar el nombre de Dios. Comenzó a glorificar. Cuando tú eres libertado, cuando tú eres sanado, cuando eres por el poder de Dios, tú no te puedes callar. Por eso es que te dicen loco. Por eso es que te dicen loco. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que fue Cristo que te libertó. Cuando tú entiendes que fue Cristo que te sanó. Tú no puedes quedarte callado. Tú no puedes quedarte callada. Tú tienes que anunciarlo. Y por esa razón venimos aquí a anunciar que Cristo salva. Que Cristo liberta. Que Cristo sana. Que Cristo cura las heridas. Ay, 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 ay. Que Cristo es el único rey por excelencia. Cuando tú eres libre por Dios, tú tienes que testificar lo que Dios ha hecho contigo. Nadie que recibe un favor, nadie que recibe un milagro se queda callado. Es tanto así que cuando usted va a un médico y usted encuentra que ese médico es excelente. Que usted encuentra que ese médico la atiende bien. Usted recomienda a ese médico. Usted dice, el médico que me atendió es bueno. El médico que me atendió es un alma noble. Ese hombre tiene la mejor mano. Ese hombre me presta mucha atención. Y usted comienza a recomendar a ese médico. Pero cuando usted Jesús la liberta. Cuando usted Jesús hace algo por usted, usted también comienza a recomendar a Dios. Usted comienza a recomendar a Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo en este lugar. En esta hora, recomendando a Jesús. Diciéndole a las almas que Cristo salva. Diciéndole a las almas que Cristo liberta. Y que solamente Él tiene poder. Que no hay nadie más. La Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Si no a través de Jesús. Oye, no hay nadie más por el cual podamos ser salvos. Dice la Biblia, yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por quién? Por Jesús. Solamente Jesús puede salvar. Solamente Jesús puede libertar. Solamente Jesús tiene el poder para salvar tu alma. Por eso yo te digo a ti, amigo, que me escuche. Entrega tu alma, Jesús. Entrega tu vida, Jesús. El hombre muere y va al cementerio. Pero tiene una alma, tiene una alma, tiene una alma que salvar. Una alma preciosa que salvar. Y por esa razón estamos aquí. No por tu cuerpo, sino por tu alma. El cuerpo se pierde. El cuerpo es metido en un cementerio. Pero tu alma, tu alma, es la que tú debes cuidar. Tu alma, tu alma, es la que se debe salvar. Tu alma, tu alma, le pertenece a Dios. Y es por la cual estamos acá. El cuerpo se bota. El cuerpo va al polvo. El cuerpo se vuelve ceniza. El cuerpo se lo comen los gusanos. Pero tu alma, tu alma, es la que corresponde al lugar de salvación o al lugar de tormento. Pero eso lo decides tú. Así como ese hombre recibió sanidad y glorificó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así Dios quiere libertar, quiere sanar para que tú glorifiques. Gloria al Señor. Vengan para acá los amigos. Vengan todos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pónganse para acá, venga. Pónganse para acá. Gloria al Señor. Bendecimos la vida de los niños. La Biblia dice que de tales es el reino de los cielos. De tales como los niños. Amén. Aleluya. Y por esa razón estamos acá. Dios bendiga a niños. Usted bendiga. Usted bendiga. Usted bendiga. Usted bendiga, madre. Usted bendiga. Ustedes saben que la Biblia dice y enseña que donde hay dos o tres, ahí, oigan, congregados, reunidos en su nombre. Ahí está Él. Gloria al Señor. Y como yo dije ahorita, este lugar fue marcado con un cementerio. El cementerio es el lugar de depósito de cadáveres, de desechos humanos, por así decirlo, de personas que ya son inservibles, porque ya están muertos. Y como este lugar fue marcado con un cementerio que está allá adelante, Cristo vino acá a dar vida, a traer vida. Lo marcaron con muerte, pero Cristo vino a traer vida. Amén. Entonces eso es lo que Cristo quiere hacer, traer vida. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Y Cristo quiere traer vida. Ven, vamos a orar por ti también. Gloria al Señor. Levante la mano, todo el que quiere, la oración. Vamos a orar. Cierra los ojos. Vamos a orar por sanidad. Vamos a orar por liberación. Vamos a orar para que Dios, gloria al Señor, abra las puertas del discernimiento. Ponga el querer como la cel. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios lo que quiere es que tú abras la puerta de tu corazón para él llevarse la amargura, para él llevarse las raíces, el celo, para él llevarse la contienda, la ira. La gloria al Señor. Así que oramos, Padre eterno, Dios de gloria. Mira estas personas que están por acá, Dios. Padre, el enemigo quiso marcarla con muerte. Más tú, sin embargo, quieres marcarla con vida. Padre, mira estos niños, estos jóvenes, Dios. Sabemos y entendemos que de tal es el reino de los cielos. Y en esta hora lo declaramos para ti, Señor. En esta hora declaramos que ellos son tus hijos. En esta hora declaramos evangelistas, futuros pastores. Declaramos artistas, con ministerios fuertes, con ministerios sobrenaturales. Declaramos, Dios, que las almas de este lugar que fueron marcadas con muerte son marcadas con vida. Van a hacer la diferencia. Este barrio no será el mismo cuando llega Cristo. Este barrio no será el mismo si llega Cristo. Este lugar no será el mismo cuando llegue Cristo. Y sabemos que Cristo está en este lugar. Sabremos que Cristo está aquí en esta hora, en este lugar. Ay, 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 Padre, trae sanidad. Padre, trae liberación. Padre, mire esta mujer dispuesta, Dios. Padre, tú dices que de los tales serrenos, Padre, que de los viles y menospreciados del mundo, tú has elegido para avergonzar a aquellos que se creen más sabios, Dios. Ay, 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 pero en ti no hay viles. En ti no hay menospreciados. En ti hay excelencia. En ti, ay, 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 el princesa. En ti hay príncipe. En ti, ay, 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 Dios mío, Dios mío, grandes cosas. En ti todos somos perfectos. En ti somos, ay, 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 somos limpios. Porque somos comprados con tu sangre. Padre, mire esta mujer, Dios. Yo no conozco su necesidad, Dios. Más sin embargo, tú la conoces, Dios. Padre, tú que miras su sufrimiento. Padre, tú que cudriña la mente y los corazones, Padre. Yo no sé cuáles son su necesidad, Dios. Pero tú la conoces, Señor. Padre, yo te pido, Dios. Que mira, Dios mío, por el proceso por el cual está pasando, Dios. Padre, mira, Dios mío, lo que ya está pasando. Lo que sufre, Dios. Padre, tú que conoces su sufrimiento, Dios. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Quita todo sufrimiento. Ay, 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 toda raíz de amargura. Padre, mira, oren el nombre poderoso de Jesús. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Corazones dispuestos buscas tú, Señor. Ay, tú buscas corazones dispuestos, Dios. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tú estás aquí, Señor, en esta hora. Padre, mira, Dios mío. Toda enfermedad se va. Padre, toda dolencia se va. Padre, todo lo que no es de ti se va en el nombre poderoso de Jesús. Ay, Dios mío. Mira cómo ella siente tu poder. Mira cómo ella siente tu presencia, Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, bendícela, Dios. Bendícela con lo más apreciado, Dios. Que es la salvación. Ay, 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 Dios mío. Aunque ella no tenga dinero. Aunque ella no tenga plata. Dios, bendícela, Dios, con la salvación. Donde allí no habrá llanto. No habrá tribulación. No habrá, Dios mío, estatus social. Sino que todos seremos iguales. Allí no habrá sufrimiento. No habrá de orto. Ay, 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 ay. Padre, pócala llena la, Padre. Mira, Dios mío, tu poder en ella, Dios. Padre, todo pacto generacional. Padre, todo lo que no proviene de ti en su casa. Ay, en su familia, Dios. Todo lo que no proviene de ti, Padre, se ve en el nombre de Jesús. Márcala, Dios, como pilada. Márcala como alcorcha en su casa, Dios. Ay, 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 ay. Que los enemigos huyan cuando esa mujer oren. Que el enemigo, ay, 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 corra cuando ella clame, Dios. Ay, tú que conoces su corazón, Dios mío. Cámbiala, transformala, Dios. Y sobre todo, premiala con el regalo de la salvación. Ay, en el nombre de Jesús. Padre, mira esta joven, Dios, que está aquí. Padre, mira a su nena, Dios. Ay, 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 ay. Mira a la criatura que anda con ella, Dios. Padre, que sea usted, Dios mío. Dios de gloria, Espíritu Santo. Poniendo en ella lo que hace falta, supliendo a su casa, Dios. Ay, Dios mío, Dios mío. No conocemos su necesidad. Pero sabemos que tú eres el rey del rey y el señor de señores. Conocemos que tú eres el rey que suple. El dueño del oro y la plata, Dios. Padre, trae bendición a su casa. Trae liberación a su familia, Dios. Padre, mira a su, ay, 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 ay. Su criatura, Dios, la que anda con ella, Dios. Padre, trae, ay, Dios mío. Padre, yo la presento, Dios. Que sea usted quitando toda enviación, Dios, de su casa. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Mira los corazones dispuestos, Dios, de estos niños, Dios. Padre, cuando yo vine a los caminos, yo también era joven, Dios. Y yo he permanecido, Dios. Yo creo, Padre, en el llamado aún en los niños, Dios. Padre, míralo a ellos, Dios. En el nombre de Jesús, lo ungimos, Dios. Que todo desánimo, Dios, que venga sobre ellos. Que todo, Padre, lo que la mala influencia, Dios. Dios, sea quitada sobre ellos, Dios. Que no vengan influencia negativa sobre ellos, Dios. Que no vengan influencia negativa. Que no vengan vicios sobre ellos, Dios. Que no vengan espíritus de robo. Que no vengan espíritus de mala costumbre, Dios. Si no, pon tu espíritu en ellos, Dios. Que desde temprano te busquen, te silban, Dios. Pero sobre todo bendecimos a los padres, Dios. A través de ellos. Padre, Padre, bendice a los padres, Dios. Dios, para que tengan temor de ti. Para que puedan servirte y puedan también guiarlo a ellos. En el buen camino, Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Ay, 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 Dios mío. Padre, mire esta mujer, Dios. Yo no conozco su situación, Dios. Pero tú la conoces. Padre, ella alguna vez se siente sola. Se siente desamparada. Pero tú estás con ella. Ay, tú estás con ella, Dios. Tú estás con ella, Dios. Aún aunque ella no te sirve, Dios. Pero tú has depositado su amor en ella. Y ella sabe que tú eres real. Ella sabe que tú eres poderoso. Ella sabe. Ay, 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 ay. Una mujer que te queme, Dios. Pero sabemos que tú, Dios mío, tienes cosas grandes para ella. Aunque la han menospreciado. Aunque la han humillado. Aunque la han maltratado. Ay, 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 ay. Pero Dios está contigo, mujer. Ay, ay, ay. Hay cosas que tú has conseguido. Pero tú no sabes cómo tú las has conseguido. Pero es Dios que ha puesto la gracia en ti para que tú consigas trabajo. Para que tú consigas sustento. Hay momentos que tú piensas que todo no va a ser posible. Pero ahí es que Dios comienza a obrar. Gloria al Señor. Aleluya.